Hoy tenemos una receta que es súper fácil y a mí me encanta porque mira, no vamos a necesitar ni horno ni batidora. El secreto de esta receta es que va a ir en una olla a fuego bajo, entonces se va a cocinar lentamente y va a hacer que quede delicioso. Vamos a necesitar los ingredientes básicos de un queque de vainilla, porque como siempre vamos a hacer un queque base y la persona en casa lo va a poder decorar y agregar en lo que quiera. Necesita 3 huevos, media taza de mantequilla derretida, media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, una taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, una taza de leche y ralladura de limón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar los ingredientes húmedos en la licuadora, entonces vamos a agregar los huevos, que recuerden que son 3 y tienen que estar a temperatura ambiente y también nuestra mantequilla que derretimos previamente. Este paso es muy importante, que la mantequilla no esté hirviendo porque si no va a cocinar los huevos y eso no lo queremos. Y también vamos a agregar nuestra leche, que en este punto también podemos agregar la vainilla. Y ya vamos a batir por 30 segundos o un minuto hasta que nuestra mezcla quede lo suficientemente homogénea. Una vez que nuestra mezcla quede bien integrada, vamos a agregar ahora nuestros ingredientes secos, que va a ser el azúcar, la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, que es muy importante. Y en este punto usted le puede agregar ralladura de limón o ralladura de naranja, canela o lo que usted quiera en casa. Lo vamos a llevar a la olla. Recuerde que la olla tiene que ser un poquito alta y nosotros ya lo colocamos en la cocina hace unos 5 minutos para que precalentara a fuego bajito. Lo vamos a dejar en la olla por unos 25 minutos, 30 minutos, pero también va a depender de la cocina que usted tenga. Lo importante es ir chequeando poco a poco y otro buen truco es que le vamos a colocar la tapa a la olla para que el calor que produzca la olla sea envolvente. Así como un horno de convección. Recomiendo a las personas que tengan una olla de teflón, que va a ser mucho más fácil para desmoldarlo. Decore a su gusto y disfrute en familia. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.